Último entrenamiento del Real Madrid este viernes por la mañana en la ciudad de Real Madrid para preparar el encuentro de este sábado frente al Valladolid. El buen ambiente entre la plantilla se nota desde el primer momento de la sesión. Conversaciones entre canteranos, veteranos y más noveles o abrazos y gestos de complicidad entre compañeros son habituales. Jindan se abrigaba al saltar al tésped ya que el frío se nota ya en los entrenamientos en los que vemos a los jugadores abrigados, hasta con gorros y guantes como los que se colocaba bien Ramos mientras charlaba con Illarra. La mejor noticia del día, la vuelta de Cristiano Ronaldo y su sonrisa a la sesión. El portugués completó el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros. Junto a Pepe realizaba el calentamiento y también junto a él se situaba en el rondo. Si le tocaba ir al medio no pasaba nada. En un momento volvía a recuperar ese balón que tan cómodo parece sentirse en sus pies. Lo primero en el entrenamiento es escuchar al míster Carlo Ancelotti y después calentar bien para prevenir cualquier tipo de lesión. Ahí veíamos trabajando juntos a José Rodríguez y Diego Llorente, jugadores del Real Madrid-Castilla, que completaron el grupo de trabajo. Ancelotti, muy atento como siempre, les daba la bienvenida y revisaba los movimientos de cada uno de sus jugadores. Que direcuentra o continúa con sus procesos de recuperación y Banan trabajó en el interior de las instalaciones. Un poquito de carrera a mayor intensidad y más estiramientos dieron paso al trabajo con balón. Ese que siempre tocan desde el principio los porteros, Diego López, Iker Casillas, Jesús Fernández y Tomás Mejías, se ejercitaban a las órdenes de William Becky y Juan Canales, como siempre los guardametas, con gran intensidad. Mientras los jugadores de campo divididos ya en dos grupos se ejercitaban en dos rondos. De esta forma trabajaban la rápida circulación de balón, pensando en el partido de este sábado frente al Valladolid. En el Estadio Santiago Bernabéu.